¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que salen al extremo ya se cree mucho, chale. Oye, pero ya deja de estar asustando las llantas. Mira, mira, mira cómo vienen de ti. Mira cómo las tienes llorando y sufriendo, pobres. Si es que las traigo muertas. Dicen los vecinos que seguido el otro tipo de ratas, el de dos patas, se roban la alcantarilla. Desde que yo vivo 10 años siempre ha estado... ¿Tiempo? Sí, de repente vienen la soldan y la quitan. O sea, eso siempre ha estado... ¡Ay, aguas con la rata! Los responsables de la infraestructura vial decidieron sustituirla por tapas de cemento. Pero pues ahora cada que llueve, pues igual también no tenemos para dónde se va el agua. Ya lo reportaron, pero no les contestaron. Yo le escribí a mi municipio, que es San Mateo Atenco, y pues me dijeron que no, que ellos no estaban haciendo... Que ellos no eran responsables de esta zona, que esta zona era una vía estatal. Y el peligro está latente para todo aquel que lo enfrente. Fatal, fatal, de veras. ¿De qué manera le afecta? No, no, la suspensión del carro, la economía, la seguridad. Este sí, bueno, se han quedado carros ahí parados, entonces pues sí es un peligro. Para los que han venido a arreglarlo, pero como la gente, como tal, no ayudan y se han llevado lo que es la parte de ahí. Sí, la verdad es que está muy peligroso, como se pueden dar cuenta. Aquí como casi con las lluvias no nos inundamos, o sea, nos inundamos muchísimo. Autoridades, los invitamos a que arreglen esa alcantarilla para que ninguna rata inoportuna se salga de ahí. O se las lleve. ¡Karina Nova, al extremo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!